Cinco minutos del día 19 de diciembre de 2023, damos inicio al Consejo Extraordinario. Señor Secretario General, sí va a ser pasar la asistencia, por favor. Buenas tardes, señor... Buenas tardes, señor Vicerector. Señor Vicerector de Investigación y Postgrado, señores consejeros, decanos e invitados, se va a pasar asistencia. Lista de asistencia. Doctor Ramón Rufner de Vega. Presente. Está conectada en el Zoom. Presente. Doctor Cabrera Carranza. Presente. Doctor Niño Montero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Decanos representantes. Doctor Orellana Manrique. Doctor Ramírez Roca. Doctor Romero Bailón. Presente. Doctor Ataupil Cobera. Presente. Doctor Inga Arias. Presente. Representantes del Tercio Estudiantil. Señorita Barzola Martel. Presente. Señorita Berros Piaedo. Presente. Señorita Huasco López. Presente. Señor Mayor Coloma. Señor Mayor Coloma. Señor. El doctor Ramírez Roca está, se acaba de conectar en el Zoom. Señor Presidente, informa usted que tenemos por un reglamentario. Señor secretario, sí va a ser la lectura a la orden del día. Como primer punto del orden del día, se tiene la creación de las escuelas profesionales de administración de la gastronomía, administración marítima y portuaria y marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas. Señor secretario general, se da lectura a la parte absolutiva de los oficios pertinentes. Parte pertinente del oficio número 970-2023-CPAARLD, de fecha 14 de diciembre de 2023. Estando a lo descrito, la comisión, en sesión del 12 de diciembre de 2023, contando con el cuórum de ley y sus miembros asistentes, acordó recomendar 1. Ratificar la resolución de canal 1155-2023-D-FCA, que aprueba la creación de la Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía de la Facultad de Ciencias Administrativas. Cuenta con la opinión favorable del vicerrectorado académico de pregrado, de la Oficina de Presupuesto, de la Oficina General de Planificación y de la Dirección General de Administración. 2. Establecer que las plazas para la Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sean ofertadas después del proceso de admisión 2024. ¿Alguna observación al respecto? Ninguna, aprobado por unanimidad. Doctor, sí, levanté la mano antes. Ah, ya, ya, por favor. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Como sabrán, soy de la Facultad de Ciencias Administrativas del posgrado de Gestión Pública, pero también he llevado el pregrado en Administración de Negocios Internacionales, soy base 17. Primero, recordar que la Facultad de Ciencias Administrativas es la segunda con mayor población en la universidad, tiene recursos buenos en comparación a otras universidades, gracias al posgrado podemos comentar ello. Sin embargo, si bien es cierto, ahorita estamos tocando el tema de la Escuela de Gastronomía, son tres escuelas que se quieren aperturar para el siguiente año. También soy parte de la Comisión de Asuntos Académicos y justamente con el doctor Orellana y los demás de la comisión recomendamos que las vacantes se oferten todavía en el 2025-1 para que la facultad pueda prepararse en cuanto a equipamiento, en cuanto a la plana docente y todo ello, para que pueda darse un buen servicio al estudiante. Nos recordemos que el estudiante es la razón de ser de la universidad, entonces nosotros como autoridades y también decanos dentro de sus facultades debemos buscar que la estadía de cinco o seis años o el tiempo que dure la carrera de los estudiantes en San Marcos sea la mejor y sea la óptima. La Facultad de Ciencias Administrativas tiene un edificio de cuatro pisos por la puerta tres, edificio que, bueno, como comento, no ha tenido cambios estructurales, no ha tenido mejoras en infraestructura, a pesar de que la cantidad de estudiantes ha ido aumentando. Entonces, nos preocupa ese salto de tener tres escuelas a seis escuelas, que podría incluso perjudicar la atención a las escuelas que son ahorita actuales y que se están ofertando hace años. También hay una preocupación en las nuevas sedes que probablemente también quieran enviar estas vacantes de las nuevas escuelas a las sedes de San Juan de Luriganchos, a las sedes de Guaral, que, como hemos visto, no ha cumplido el estudio de mercado, no ha sido suficiente porque no ha tenido vacantes. Entonces, podemos ver que la escuela de turismo ha tenido cero estudiantes que han ingresado y en las demás no han ingresado entre ocho y seis postulantes en este proceso 23.1. Si bien es cierto, se van a ofertar en marzo, pero sinceramente no creo que haya mucha diferencia en la demanda de postulantes. Entonces, yo sí recomendaría o haría caso a la recomendación que se está dando en la comisión de que se aperturen con las vacantes en el siguiente año y se pueda preparar la infraestructura de la facultad. El doctor Hidalgo, si ya toma la palabra. Sí, señor vicerector. El que habla es el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Lo que puedo informar a este consejo es que mi facultad está preparada para dar inicio a estas tres escuelas del año 2024. Muy bien. A ver, por favor. Sí, también quería... Una cuestión de orden. Aquí el doctor Nick. Ok. Una cuestión de orden. Sí, adelante. Ahí está. En ganas de salvaguardar la validez de los acuerdos de este consejo universitario, el día de hoy estuvimos compartiendo con la señora rectora la ceremonia y, bueno, no se sentía bien, no podía hablar bien. Por eso es que se comentó que el señor vicerector académico iba a conducir la reunión de esta tarde para... Y quiero que conste en actas esa tal situación para que no se le reste validez a los acuerdos de esta sesión extraordinaria. Gracias. Gracias, doctor Nick. A ver, la señorita, por favor. Sí, gracias. También quería informar respecto a la infraestructura de la Facultad de Administración, ya que hemos hablado con diferentes estudiantes y hemos llevado un conteo. Y ellos nos mencionan que la facultad ahorita actualmente tiene 15 salones para tres escuelas, para tres escuelas. Sin embargo, por la cantidad de alumnos, aún así es muy reducido, ¿no? Por lo que se prestan incluso aulas de sociales y también de posgrados. También no hay salones suficientes para las clases presenciales y por ello algunos alumnos de ciclos mayores llevan cursos virtuales actualmente. También otro punto, ¿no? Que el edificio no cuenta con una estructura inclusiva, no hay ascensor. También esta infraestructura, como menciona mi compañera, se mantiene desde el año 2017. Durante la gestión actual, el único cambio es que agregaron unas mámparas, las cuales fueron instaladas en el primer piso. Y respecto al pabellón nuevo, ¿no? Que fue inaugurado el año pasado, cuyo proyecto es de más de siete años, no está completo ni equipado para las clases de gastronomía, ¿no? Que se pretenden llevar actualmente. Y es por ello que la situación por la que los estudiantes están pidiendo de que no se apruebe esta escuela principalmente, ¿no? Muy bien, aquí hay dos cosas. Uno, la aprobación de la carrera y otra es el funcionamiento que puede llevar a cabo en este año, ¿no? Entonces aquí, como esta carrera ha seguido todos los cánones respectivos para su creación, entonces lo que podemos es proponer que la carrera sea creada. Y claro que esto debe pasar a la Asamblea Universitaria. Y con cargo a ver el funcionamiento, si es para el 24 o el 25, ¿no? Una cosa es la creación, otra es el funcionamiento. Eso es lo que estamos viendo. A ver, vamos a leer el artículo 55 al señor secretario del Estatuto. Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Artículo 55. Inciso D. El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones. Inciso D. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas, centros o institutos de investigación, para lo cual debe presentar el informe técnico, académico, administrativo debidamente sustentado. Entonces, con respecto al artículo 55, la carrera en creación sí cumple, ¿no? Por eso que estipulaba esto al respecto, ¿no? No sé si hay alguna opinión al respecto. Entonces, se va a proceder a... Una consulta, solo una consulta. Entonces, el tema de las ofertas, de las vacantes ofertadas, se van a ver en la Asamblea. ¿Eso mencionó? O sea, si van a ir para el 24 o para el 25, ¿eso se va a ver en la Asamblea? La Asamblea puede ratificar la creación de... Como les vuelvo a repetir, aquí, de acuerdo al artículo 55, ha seguido todos los cánones respectivos para la creación de la carrera profesional. Y ahora, bueno, al planteamiento que si se... Que si puede funcionar o no este 24 o el 25, eso estaríamos... Entonces, vamos a... No sé si hay alguna opinión, señor, para ti, doctor Augusto. Sí, señor vicerector, yo creo que en dos partes podría ser lo correcto de que se haga la consulta, ¿no? La primera es la creación y la segunda es la fecha de inicio. Así es. Eso es lo que estaba proponiendo. Entonces, vamos a proceder a la votación de la creación de la carrera profesional de gastronomía. Administración de la gastronomía. Entonces, aprobado por anonimidad, ¿ya? La aprobación de la carrera de administración de gastronomía. Con respecto al funcionamiento, ya se va a ver en una próxima reunión. ¿Alguna otra opinión? Pasamos al siguiente punto. Parte pertinente del oficio 974-2023-CPAARLD, de fecha 14 de diciembre de 2023. Estando a lo descrito, la comisión, en sesión del 12 de diciembre de 2023, contando con el quórum de ley y sus miembros asistentes, acordó recomendar 1. Ratificar la resolución de canal número 1795-2023-D-FCA, que aprueba la creación de la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuario de la Facultad de Ciencias Administrativas. Cuenta con la opinión favorable del Vicerrectorado Académico de Pregrado, de la Oficina de Presupuestos, de la Oficina General de Planificación y de la Dirección General de Administración. Dos, establecer que las plazas vacantes para la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sean ofertadas después del proceso de admisión 2024. Muy bien, entonces, leí del presente documento, vamos a la votación. Si no hay ninguna observación, se aprueba la creación de la Escuela de Administración Marítima y Portuario. Por unanimidad. Gracias. Siguiente punto. Parte pertinente del oficio número 975-2023-CPAARLD, de fecha 14 de diciembre de 2023. Estando a lo descrito, esta comisión en sesión del 12 de diciembre de 2023, contando con el quórum de ley y sus miembros asistentes, acordó recomendar 1. Ratificar la resolución de canal número 1472-2023-D-FCA, que aprueba la creación de la Escuela Profesional de Marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas. Cuenta con la opinión favorable del vicerrectorado académico de pregrado, de la Oficina de Presupuesto, de la Oficina General de Planificación y de la Dirección General de Administración. Dos. Establecer que las plazas vacantes para la Escuela Profesional de Marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sean ofertadas después del proceso de admisión 2024. Muy bien. Sí, por favor. Adelante, señorita. Ya. Con respecto a la Escuela de Marketing, ya se oferta como una especialidad dentro de la Escuela de Administración, ¿no? Entonces, justamente comentábamos eso también en la comisión, en que sería correcto que la facultad se enfoque en mejorar los servicios que se brinda a los estudiantes de administración que se están especializando en marketing antes de emprender una nueva escuela. Porque, como repito, el paso de que sean tres a seis escuelas va a sobrecargar la facultad en temas logísticos, en temas académicos, buscar docentes. Entonces, por ese aspecto y que la facultad pueda llevar o pueda tener una manera más llevadera las escuelas en los próximos años, yo opinaría que se deje, aunque sea pendiente, esa escuela. Solamente con la idea de que la logística de la facultad se prepare, ¿no? Porque entendamos, y yo creo que ustedes pueden evaluar en sus respectivas facultades, cómo sería el cambio de pasar de tres escuelas a seis escuelas de un año a otro. Temas de docentes, temas académicos. Y como les digo, la facultad de administración tiene una infraestructura limitada. Ahorita los estudiantes llevan clases virtuales los del décimo ciclo porque no hay salones. Los del posgrado se prestan salones del edificio de posgrado general porque los estudiantes no les alcanza en las aulas, en los fines de semana, por ejemplo. Entonces, yo resalto la idea de que la escuela de marketing quede pendiente para un próximo año, incluso la creación de la escuela también. Y tengo aquí una lista de los docentes de marketing de la escuela de administración. Solo son ocho los que han enseñado este año. Por ejemplo, tenemos fundamentos de marketing, marketing de servicios, marketing internacional. Por ejemplo, hay un curso de marketing digital que lo tiene la profesora Sara Tupac Travesaño, que la profesora es especialista en logística, no en marketing. Tengo cursos del profesor Ricardo Aspilcueta, enseñando marketing de servicios, gerencia de marketing, enseñando como cinco cursos. Entonces, yo digo, ¿dónde está la plana docente en marketing, que ya debería ser muy buena? Porque la facultad, si ofrece una nueva escuela de marketing, es porque la especialidad de marketing es buena dentro de la escuela de administración. Entonces, tenemos aquí también al profesor Luis Castro, que enseña marketing de servicios. El docente ya tiene bastantes denuncias públicas sobre acoso. Yo he escuchado audios grabados de él y estamos juntando las pruebas para hacer la denuncia también. Entonces, digo yo, ¿dónde está la preocupación por brindarles mejor servicio a los estudiantes que ya tenemos ahorita? Ya tenemos ahorita estudiantes. La facultad tiene una gran población de estudiantes en las tres escuelas y la de administración es la más grande. Se supone que los estudiantes entran a administración porque te da una formación integral, marketing, logística, recursos humanos. Entonces, yo diría que la facultad se enfoque en mejorar los servicios para la especialización de marketing y esperemos todavía un año más en la aprobación de la escuela. ¿Alguna opinión, señor Necano? Sí, doctor Cabrera, en realidad los proyectos de las tres escuelas han sido formulados sobre la base del esquema aprobado por SUNEDU. No hay una improvisación de ninguna naturaleza ahí y particularmente la parte de planeamiento. La consejera menciona que no hay aquello, no hay lo otro. Esto va a pasar por la opción de planificación y tiene el ok, tiene la aprobación. Por lo tanto, todo el resto son especulaciones. Yo soy decano, soy responsable hace tres años de la facultad y no creo que haya un problema que haya atrevido al consejo universitario por falta de cumplimiento de las actividades académicas. Por lo tanto, eso es incorrecto. Por lo demás, que la escuela de administración tiene especiales en marketing, quiero hacer una precisión ahí. Es una concentración de cursos selectivos. Esa no es una carrera. Lo que estamos creando es una carrera. Señor vicerector, la administración es una carrera de desafíos, no es de tener soluciones para actuar. Nosotros estamos acostumbrados a comenzar desde cero, como contaba el doctor Orellana. La facultad de Psicología comenzó hace 35 años con cero profesores, cero edificios, y eso es lo que hay. Y lo que ha ocurrido en San Marcos, doctor Cabrera, señores consejeros, es que en el transcurso de los últimos 80 años, por lo menos, la universidad no ha crecido. Voy a dar un ejemplo, que no es precisamente mi facultad. El otro día leí en el patio de la Facultad de Medicina un bronce que habían dejado en el año 1948 los que ingresaron en 1940. Y ahí está la lista de todos los que ingresaron. ¿Cuántos ingresaron en 1940? 150 ingresantes. ¿Cuántos ingresan en el año 2023? 150. Algo no está bien aquí. La ciudad de Lima, desde el año 1940, hace 83 años, ha crecido por lo menos 10 veces. Y San Marcos no ha crecido. ¿Qué población tiene la Universidad de Buenos Aires, par de San Marcos? Tiene 320 mil estudiantes. ¿Qué población tiene la Universidad de Autónoma de Santo Domingo? Tiene 130 mil alumnos. Nosotros, al no crecer, hemos dejado espacio a las universidades privadas, que son un peligro para la sociedad ahora. Y lo que estamos queriendo es afirmar el modelo de San Marcos dentro de las limitaciones que tenemos, pero con la experiencia que tenemos de resolverlas. Por lo tanto, yo soy positivo, señor vicerector, señores consejeros, en esta afirmación que estoy haciendo, de que nosotros somos capaces de resolver y que somos capaces de enfrentar eso para el 2024. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Arianna, por favor. Sí, pienso que hay que precisar cuál es la estructura de la universidad y específicamente de las facultades. Los profesores no pertenecen a las escuelas. Una escuela puede quedarse sin profesores. Los profesores pertenecemos a los departamentos. Y el plan de estudio de la escuela solicita a los departamentos de la universidad para que brinden profesores. Esa es la lógica de la organización de la universidad. O sea, ese es el modelo de la universidad que tenemos. Y no solamente acá en Perú, en todo el mundo. Los estudiantes pertenecen a las escuelas. Los profesores pertenecemos a los departamentos. Y cuando se crea una carrera nueva, no es necesario tener profesores. La escuela tiene que pedir, no sé cuántos departamentos hay acá en la universidad, tiene que pedir a todos los departamentos para que atiendan el plan de estudios. Eso creo que tiene que quedar bien claro, porque si no estamos confundiendo. Estamos confundiendo cómo funciona la universidad. Ese es un criterio. El segundo criterio, que justamente lo hemos debatido en la Comisión Permanente, porque se aludía y se decía no hay estudio de mercado. Yo conversé con el decano de administración y se decía si hay estudio de mercado. Bueno, hay un teórico muy conocido en toda América Latina y en el mundo que se llama Brunner, Joaquín Brunner, neoliberal, probablemente sea el principal teórico sobre la universidad. Y él ha escrito un libro último, porque ahora él vi en París, que se titula No todo es mercado. O sea, Joaquín Brunner tiene autoridad para opinar. Dice, cuando se crea una carrera no todo es mercado. Obviamente que con esto no estamos diciendo que no debe haber estudio de mercado. Sí debe haber estudio de mercado. Pero no se puede reducir, porque el papel de la universidad es crear áreas de conocimiento, hacerse necesario, especialización. Y en este caso, si nosotros queremos crear cualquier carrera y no tenemos, por decir, estudio de mercado, lo tenemos con limitaciones, no interesa. Lo que interesa es que la universidad debe crear áreas de conocimiento que son necesarios para la sociedad. Ese es el papel innovador y ese es el aporte de la universidad al desarrollo de la humanidad o a la sociedad. O sea, que la universidad debe crear áreas de conocimiento que sean necesarios a la sociedad. Disculpen la redundancia. Entonces, sí hay que hacer estudio de mercado, sí hay que hacer, pero no debe reducirse solamente al estudio del mercado. ¿No? Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor Orellana. Bien, por ahí en el vino, para el vicerectorado académico, que también ha recibido todas las consultas respectivas, ha cumplido con las disposiciones respectivas. De la misma manera, en la oficina de planificación, que el ente rector debe ver todos los aspectos de planificación para el funcionamiento de una unidad académica, también lo ha compartido de manera favorable, ¿no? Entonces, eso diríamos que ya ha pasado todos los cánones administrativos, ¿no? Entonces, vamos a pasar entonces a la votación, ¿no? Porque es lógico, ya la facultad ha sustentado que está correcto. Los estudiantes manifiestan que hay algunas otras situaciones que quedarse, pero bueno. Entonces, los que tienen a favor de la creación de la escuela... Sí, doctor. Yo creo que aquí la idea es buscar consensos, ¿no? Si estamos frente a la creación de una escuela y hay algunas inquietudes de parte del sector estudiantil, yo creo que deberían escucharse, por lo menos, ¿no? Tampoco podemos cerrar los ojos frente a lo que nos están diciendo. Yo, en principio, estoy de acuerdo con la creación de las escuelas, pero también surge un interrogante. Es que debemos crecer en número de escuelas y qué pasa con las que tenemos atrás. Ya tuvimos una sesión para aprobar los ingresantes del examen de admisión 24-1 y hemos visto algunos resultados que son lamentables. Y no nos podemos detener un momento a pensar qué hacer con esas escuelas. De repente ya no deben estar en esta época. Probablemente esté para algunos lanzando una blasfemia, pero es así. Algunas actividades ya pierden interés de parte de la sociedad o han sido reemplazadas por otros y sería bueno también irlas analizando. Así como queremos que haya nuevas carreras, hay que evaluar lo que tenemos porque quizá algunas habría que cambiarlas, modificarlas o de repente ya dejar de tenerlas como escuelas. Yo diría, señor vicerector, que sería bueno y pediría al tercio estudiantil aprobar las escuelas que se están planteando porque ha seguido todo el trámite regular y que más bien hacer llegar a través del decano sus sugerencias, inquietudes, que creo yo que todos son bien intencionadas, en el ánimo de generar un consenso para que no tengamos votaciones divididas. Ese es el sentido de mi participación, señor vicerector. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Niño. Y entonces, con la opinión del doctor Niño, se estaría procediendo a aprobar las escuelas con un cargo... Disculpe, ¿podría ser nominal, por favor? ...con cargo de que las observaciones que de parte del tercio estudiantil se incorporen. ¿Quiere votación nominal? Ah, sí. ¿Votación nominal? Bueno, está bien. Entonces, vamos a proceder, pues. Estamos en votación. Autoridades. Doctor Ramón Rufner de Vega. No se encuentra. A votar. Doctor Niño Montero. A favor. Dejanos representantes. Doctor Orellana Manrique. Doctor Ramírez Roca. Doctor Ramírez Roca. Doctor Ramírez Roca. Doctor Ramírez Roca, a favor. Doctor Romero Bailón. A favor. Doctor Ataupilco Vera. A favor. Doctor Inga Arias. A favor. Representantes del tercio estudiantil. Señorita Marcela Marzola Martel. En contra. Señorita Berros Piaedo. En contra. Señorita Huasco López. En contra. Señor Mayor Coloma. A favor. Doctor Cabrera Carranza. A favor. Señor Presidente, la propuesta ha sido aprobada por mayoría. Muy bien. Entonces, queda aprobada la Escuela de Administración de Marketing. Pasamos al siguiente punto. Señor Presidente, la doctora Ramón Rufner desea que se exprese su voto. Voy a hacer el llamado respectivo. Con su autorización. Doctora Ramón Rufner de Vega. Gracias. Doctora Geri Ramón Rufner de Vega. Igual ahí la votación es a favor por mayoría. Ya. Por mayoría se aprueba. Siguiente punto. Señor Presidente, como segundo punto del orden del día, se tiene la creación de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Señor Secretario General, sirva, se da lectura a los oficios pertinentes de este pedido. Parte pertinente del oficio número 906-2023-CPAARLD, de fecha 23 de noviembre de 2023. Estando a lo descrito y con el cuórum de ley y sus miembros asistentes, esta comisión acuerda recomendar 1. Ratificar la resolución de canal número 1162-2022-D-FIGMMG-UNMSM y resolución de canal número 1128-2023-D-FIGMMG, de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Estudio de Postgrado, de la Oficina de Presupuesto, de la Oficina General de Planificación y de la Dirección General de Administración. 2. Considerar en el proyecto de creación de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Vicerrectorado Académico de Pregrado. Parte pertinente del oficio número 936-2023-CPAARLD, de 30 de noviembre de 2023. Se rectifica el error material incurrido en el oficio 906-2023-CPAARLD, de fecha 23 de noviembre de 2023, como se detalla. Dice, estando a lo descrito y con el quórum de ley y sus miembros asistentes, esta comisión acuerda recomendar 1. ratificar la resolución de Canal 1162-2022-D y la resolución de Canal 1128-2023-FDFI-GMM de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Estudio de Postgrado, de la Oficina de Presupuestos, de la Oficina General de Planificación y de la Dirección General de Administración. Dos, considerar en el proyecto de creación de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Vicerrectorado Académico de Pregrado. Debe decir, estando a lo descrito y con el quórum de ley y sus miembros asistentes, esta comisión acuerda recomendar 1. ratificar la resolución de Canal 1162-2022-D-FI-GMMG y la resolución de Canal 1128-2023-D-FI-GMMG de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, de la Oficina General de Planificación y de la Dirección General de Administración. Dos, considerar en el proyecto de creación de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Vicerrectorado Académico de Pregrado. Queda vigente todo lo demás que ella contiene. ¿Alguna observación? Ninguna, aprobado por unanimidad. Continúe, señor secretario. Señor presidente, se ha dado cuenta de todos los puntos del orden del día. Falta la fecha de inicio. 2025-2024. Bien, se solicita al Consejo la dispensa de la lectura del acta respectivo, la lectura y la aprobación del acta respectivo. Entonces, siendo las 3 con 43 minutos, damos por concluido el Consejo Extraordinario respectivo del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.